Cuéntame, 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 cuéntame. académica, porque dio unos comentarios con Carla Panini en donde se burlaba de la gente con peso, ¿no? Obviamente todo mundo se le fue encima, mucha gente lo criticó, mucha gente se, este, lo, porque sí fueron comentarios pues muy fuertes, ¿no? Hay que decirlo y muy desatinados. Entonces mucha gente lo criticó a Adrián Marcelo y fue una situación en Twitter en donde le decían y él contestaba y vi acá y acá, ¿no? Fuerte. Pues de repente estaba viendo que Adrián Marcelo, ya ven que sacó una entrevista con el señor Julio César Chávez, que muy padre la entrevista, la verdad, sacó una entrevista con Julio César Chávez, ahí estuvieron platicando y todo, pero como que después se fue un evento de la AAA, como que lo que yo entendí o el contexto que yo entendí, es que se fue a un evento de la AAA donde pues obviamente había luchadores y todo y Adrián estaba ahí como con la gente haciendo sondeos y todo. De repente, querido Público, se pone con un luchador y se ponen, vean nomás, las cosas se pusieron, se empezaron a pico. Yo creí que era broma, dije, Adrián Marcelo está jugando porque él es muy, pues de repente vean nomás cómo el luchador le pega. Adrián Marcelo se desconcierta, no le sigue porque obviamente pues a lo mejor no es tan bueno para los golpes o para los golpes, pero vean nomás la cara de enojado, desencajado de Adrián está enojado y agarra la cerveza y la avienta y se empiezan a aventar y se empiezan a ir ahí a darse con todo, ¿no? Ahí ya los separaron, pero sí se fue. Yo dije, está jugando, o sea, yo la verdad, lo primero que yo pensé es, dije, están jugando, o sea, están aquí nada más haciendo show para las plataformas de Adrián Marcelo, yo pensé. Pero pues no, Adrián Marcelo, en Twitter, obviamente, porque todo mundo le empezó a poner, qué bueno, qué te pasó por andarte riendo de las personas, es lo que te ganas, la gente, le empezaron a poner cosas bien fuertes a Adrián Marcelo, que yo pongo la verdad. Entonces, de repente, este, vean lo que puso en Twitter Adrián Marcelo, o sea, es cuando dije, a lo mejor no fue tan en broma, porque pone, les voy a ser sincero, no, me duelen mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado, la violencia nunca es el camino, es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas, no creo que sea equitativo, díganme lo que quieran, pero los golpes no van. Miren, yo les voy a mostrar mi postura ante esta situación. Obviamente, sí, la violencia genera violencia, pero a ver, Adrián Marcelo, al momento de dar estos comentarios, no puedes culpar a la gente que toma una reacción, una actitud, ante algo que estás diciendo. Adrián Marcelo es una persona muy pública, y a mí me cae bien, o sea, yo ni voy a andar más siendo el que, yo ya lo entrevisté a mi canal de YouTube, a mí es un chavo que me cae muy bien, él tiene su estilo y su manera de ser, pero eso hay que decirlo literal, si estás metiéndote, en este caso que fue con las personas de peso, no puedes culpar a la gente que se te vayan encima. Sí, o sea, para tu conveniencia, violencia no genera violencia, pues a ver, pues entonces tampoco hubieras empezado tú con esos comentarios violentos, o sea, es la realidad, porque hubo gente que se sintió muy mal, hay gente que el tema del peso, este, los pone muy mal, entonces, ok, se respeta, es tu punto de vista, tú así piensas, está bien, yo por eso ni, está bien, pero no, igual fue con la señora Chapoy, está bien, ustedes quieren ir por la vida insultando a la gente con peso, perfecto, no más, no se estén quejando de las consecuencias que tengan sus, 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 o las repercusiones que tengan sus comentarios, o sea, es a lo que voy, te buscaste una madrina, pues ni modo, eso es lo que causaste con tus comentarios, que repito, todos somos libres de decir lo que queramos, sí, no más las consecuencias, pues hay que, hay que hacernos cargo de las consecuencias, entonces, esto fue lo que pasó, eso pasa, chicos, cuando no hay un respeto, eso pasa, porque, ¿qué pasa? A ver, él dice un comentario que, bueno, él se justifica diciendo, es que yo así lo pienso, es que yo así lo creo, y es mi manera de pensar, y soy el primero en, 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 en apoyar eso, tú puedes decir lo que quieras, no más, que así como se, como, como, como tú abriste esa caja de Pandora, oye, la gente que lastimaste, tiene todo derecho a reaccionar, discúlpenme, y yo no estoy a favor de la, de la, de, 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 si estoy de acuerdo de eso de la violencia, que genera la violencia, pero ni modo, también la gente tiene su corazón, la gente no tiene aquí a tole, la gente aquí tiene sangre, y la gente siente, y son reacciones, ahora, algo que él provocó, entonces, todavía, alguien amas por sus pantalones, va y anda y golpea, ahí sí digo, espérate, cálmate, pues, qué culpa tenemos los demás de tu mal genio, pero si una persona está reaccionando ante un comentario de otra persona, es eso, una reacción, pero, y miren, que me cae muy bien, Andrea Marcelo, la verdad, yo se los digo, a mí me cae súper bien, no más que en ese tema, creo que, pues, sí, se equivocó, y está pagando las consecuentes de sus actos. Ahora, Andrea Marcelo hizo un video, hablándole a la triple A, dirigiéndose a ellos, para que le resuelvan, pues, ahí sí yo digo, papito, pues, es que tú también, o sea, toda la gente que, que se quejó de todo lo que dijiste, tampoco le diste la cara, o fuiste muy grosero, entonces vamos a ver el comentario de Andrea Marcelo que hizo. Ahí va. Eso, lo quiero hacer esta historia, y voy a robar a la triple A, y específicamente le pregunto a Dorian si van a aclarar algo, si va a haber un comunicado, porque si yo no veo, veo, en los siguientes días, esta misma semana presento una demanda, y sencillo, hay muchos elementos, ahí se ve claramente lo que hace, hay muchos elementos como para que proceda, y nada más exijo una explicación, y qué va a pasar, al menos, quiero escuchar de, de parte del director de la triple A, una explicación de qué carajos pasó con ese señor. Yo con esto lanzo la pregunta al aire, ¿qué será? ¿Campaña planeada para que la gente ya no, como que para que la gente diga, qué bueno, ya tuvo su, su merecido Adrián Marcelo, y ya dejarlo en paz por lo que dijo los comentarios, los comentarios gordofóbicos, o sí pasó, y ahora que, pues, está, ahora sí, pues, está llorando, cuando, pues, o sea, cuando, cuando le, cuando le hicieron, o sea, le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan, ahí yo lo dejo, esas dos, este, hipótesis, yo las dejo ahí que yo publico, estrategia, para que ya lo dejen de molestar, y la gente ya diga, qué bueno que le dieron su merecido, y ya como, ya le bajen a, 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 a los comentarios en contra de Marcelo por los comentarios que hizo con Panini, o número, porque hasta eso, y lo tengo que decir, hasta la Panini se vio más, este, más, este, empática contestando ante los comentarios, ella habló mucho de que no buscará aquí, o sea, todavía la Panini fue más mesurada que la de Marcelo, o número dos, sí fue verdad, y ahora anda llorando cuando se la hacen ahí, entonces, este, hay una parte de mí que, que dice que es planeado, que hay un, que es cierto, que hay un cierto planeamiento en esto, pero bueno, ahí se los dejo a ustedes, que, oigan, y bueno, pues vamos a cambiar de tema, porque la vida sigue, y hay mucho chisme que dar, y fíjense, que, eh, yo ya no estoy entendiendo, en verdad, yo no estoy entendiendo, eh, yo les voy a decir una cosa, si puedo entender, o, o si puedo aceptar, o si puedo comprender, que hay parejas que pueden separarse, en una buena forma, si las hay, porque a ver, pues sí, o sea, yo tengo, conozco matrimonios que conviven, y, y fueron, y sí, ¿no? O sea, y que hubo un procedimiento, y que hubo, y que tuvo, que, pero tuvo que pasar un proceso, para poder llegar a ese punto, ¿no? De poderse llevar bien. Yo hasta el suelo, yo no conozco a personas que se separan, este, porque, eh, o sea, que aún queriéndose se separan, o, o porque todo iba perfecto, se separan, o sea, a mí no, o sea, a mí, no me queda muy claro, para mí eso no es lógico, porque si, si según tú quieras una persona, y todavía quieren estar juntos, y todavía se aman, pues, pues, ¿por qué no siguen juntos? O sea, cuando alguien se separa, es porque algo pasó, chicos, lo que, y como lo, y a lo mejor, no, no, puede ser simplemente hasta el que te dejé de querer, pero cuando dejas de querer a alguien, entonces, es porque, pues, ya quieres poner un distanciamiento, y a lo mejor no lo vas a odiar, pero, pues, pues, hay un distanciamiento, y cada quien en su casa, y aunque haya hijos de por medio, pues, yo ver a mis hijos, y conviviré con mis hijos, y los días que nos toque juntos verlos, nos veremos, pero a mí se me hace como, a mí se me hace muy ridículo, la verdad, y obviamente, sí, y lo sigo pensando, y lo seguiré pensando, y lo dije desde el día de uno, día uno, creo que pasaron cosas fuertes entre Andrea Legarreta y Eric Rubín, pero no lo van a decir, porque todavía siguen cuidando la lana, y están cuidando sus contratos, y quieren seguir dando una imagen de bonita familia, para que no se les vaya la lana, que también está bien, no lo critico, pues, también digo, güey, pues, si ya no hay nada, pues, si tenemos por ahí contratos de dinero fuertes, pues, hay que cuidarlos, pues, está bien, o sea, en ese aspecto está bien, no más que me cae muy gorda la hipocresía, y el querer subestimar nuestra inteligencia, y lo peor de todo es que hay gente que sí les creen, que hay gente que les cree que, ay, qué hermoso, es qué padre llegar a ese punto, para mí no se puede, entonces, bueno, pues, ahora, también tengo otra teoría de ese tema, entonces, que yo creo que esto podría ser una campaña en su disque separación, porque, a ver, ahora, o nos separamos, pero no nos divorciamos, o sea, también, qué tóxico está eso, discúlpenme, qué cosa tan tóxica, o sea, sí te quiero lejos, pero no me quiero divorciar, pero es que, y si están en tan buenos términos, un divorcio no tendría por qué, no tendría por qué venirles a afectar, o sea, si están en tan buenos términos, como dicen ellos, oye, hacemos el divorcio, tú te quedas con, digo, si están en paz, están como dicen ellos, ¿verdad? Este, tú te quedas con esto, yo me quedo con esto, pues, o sea, lo estamos llevando bien, no podemos arreglar platicando, pero no, o sea, a mí se me hace muy tóxico una pareja de casados, que dicen que se separan y no se divorcian, a mí, porque, pues, digo, que tú es que te traen a la cabeza, no sé, a mí se me hace muy enfermo eso, pero bueno, de repente, ¿qué pasa? Que a lo mejor todo esto es un show para algún proyecto que vayan a hacer juntos, y para tener, o sea, y perdón, pero no, o sea, yo a mí no me asustaría, o no me sorprendería que algunos, porque los famosos son capaces de todo por tener dinero, o sea, es una realidad. Entonces, vean nomás este video que subieron este fin de semana, Erick Rubín, en la foto del papá de Erick Rubín, con las niñas de Andrea y Diana, o sea, como una familia normal, entonces, ¿qué está pasando? ¿Nos están mintiendo a la gente para ustedes obtener un beneficio económico? ¿Cuál es la situación? O sea, eso sería algo, ahí sí, perdón, pero qué poca abuela, que estén utilizando al público con este cuento, sabiendo que el público, y sobre todo el público mexicano, que muchos todavía creen en el matrimonio, que los han seguido, que los han apoyado, y que nos están mintiendo para ellos en algún proyecto que traigan entre manos, y que con esto hacer publicidad, obtener un beneficio económico, y inventar esto para tener más rating, se me hace bien bajo. Y por qué lo digo, vean nomás este video donde están en el cumpleaños del papá de Erick Rubín, toda la familia, miren, vamos a ver. ¡Copá! ¡Cosente! ¡Cosente! ¡Chao! 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 Yo ya no sé, o sea, yo digo, Andréa Garreta, pues sabemos que siempre ha sido una mujer que se muestra de una manera ante las cámaras, este, y realmente es otra, pero pues yo creo que esto ya, o sea, ya, ojalá, y no sea por, obviamente, ya más hacer el caldo más gordo, algún proyecto que estén planeando, y por traer rating, ojalá, y no sé si. No, dice Numi Marto, ah, todos quieren facturar como la Shaq, pero nadie le va a ganar. Pues, pero al menos Shakira ya lo mandó a la fregada, o sea, Shakira fue sincera, querido público, o sea, esto no, 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 ni tantito es esto como lo de Shakira, Shakira tuvo pantalones, Shakira fue honesta, dijo, ya no a la fregada, me puso el cuerno, se va, o sea, no lo quiero aquí, ni a su mamá, y ponle a la bruja, o sea, hay una sinceridad, pero el querer todavía levantar una imagen, híjole, no sé, este, se me hace muy de muy mal gusto, y sí lo creo, lo peor del caso es que sí lo creo, o sea, a mí este, este numerito de que la separación, y que ya no están juntos, y yo no la creo, la verdad, pero bueno, María Guzmán, buenos días, Michito, por fin te alcanzo en vivo, gracias, hermosa, mira, dice Numi Marzomich, ese Juan mejor te hubiera dejado a ti el lugar tipo fanfarrón, ay, pues mira, lo que es tuyo, estudio, ¿no?, yo siempre he pentado, oigan, y bueno, pues les cuento que Andrea Legarrete, cambiando abruptamente de tema, pues, como que sigue muy enganchada por todo lo que han dicho alrededor de ella y de Eric Rubin, como que está muy enganchada, porque ayer subió esta foto, ya no más, vamos a ver la foto con el mensaje, que dice, aquí enterándome de cosas que he hecho que yo ni sabía que las hice, hashtag, soy tremenda, pues ya que le queda decir a Andrea Legarreta, ¿no? Mira, yo creo que cuando, yo creo que cuando alguien le da mucha importancia a un tema, es porque seguramente o te está picando, te está calando, o porque seguramente mucho lo que se está diciendo es verdad, entonces yo creo que con esto Andrea Legarreta nos demuestra que mucho lo que es, porque han estado saliendo cosas fuertes en contra de Andrea Legarreta, de muchas personas personas que han estado al lado de ella y que, perdón, pero yo no las, yo no las, ¿cómo se puede decir? Sí las creo, más bien, sí las creo, o sea, no dudo que sean cosas que sean verdad, entonces yo creo que Andrea Legarreta está como acorralada entre que, fuck, ya se fue mi vida familiar, o si es truco lo de la separación con Eric, creo que no le salió muy bien y la gente está como, güey, ya sabíamos, hace años sabía que ustedes ya no tenían una relación, o sea, ¿para qué nos vienen a Tole con el de Dorita? Y entre que, pues, ya en el programa hoy, pues, sí sigue siendo como un puesto de titular, pero pues ya realmente las menciones ya no se las dan a ella, Tania Rincón tiene más menciones que ella, Galila Montijo se volvió más en la titular que ella en el programa, este, como que poco a poco, ya no le dan programa a los domingos a Andrea Legarreta, como que ya poco a poco su paso por la tele como que está pasando, qué bueno que se puso lista y se puso a hacer negocios, es una realidad, porque, pues, todos, toda la gente en la televisión tiene una caducidad, querido público, son pocos los que se pueden dar el lujo de seguir como doña Silvia Pinar, todo mi respeto, como don Ignacio López Tarso, como grande señor, don Eric del Castillo, que son señorones, y sobre todo en la conducción, como que va pasando tu vida, y yo creo que Andrea Legarreta, pues ya, cada vez va pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, y este, como que yo siento que se siente como acorralada, ¿no? Como que ya no le está gustando esta situación, pero, pues, ni modo, así es, este, el mundo de la televisión, y bueno, este mensaje manda Andrea Legarreta a todas las personas que, pues, la pueden llegar, o, 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 que la puede, o, porque ni siquiera es atacarla, seguramente hay gente que la ataca y eso sí está gacho, pero ella quiere que todo el mundo le esté, este, así haciendo reverencia, y ay, mi Andréita, y pues no, habemos personas que, pues, nos vale un gorro la vida de Andrea Legarreta, es una realidad, entonces, bueno, pues, ahí está. Oigan, y cambiando de tema, martes de TV Notas salió una nota bien fuerte, querido público, que, pues, ya han estado como mucho tiempo, pues, trayendo, sobre todo esta revista, con el tema de Luis Enrique Guzmán y la mujer, Mayela Laguna, este, entre ellos con Doña Silvia Pina. Pues ahora salió en la revista TV Notas que, supuestamente, hay unos audios en donde, pues, ahorita yo no los escuché, seguramente en el transcurso de hoy o mañana van a salir, donde supuestamente Mayela confirma que un fin de semana, mientras no estaba Doña Silvia Pinal en su casa, este, Luis Enrique y Mayela se metieron que a una, que a una bodeguita, como una bodeguita secreta en casa de Doña Silvia, este, a robarse unos cuadros, que a robarse unos cuadros es de unas cosas de oro de Doña Silvia para después venderlas. Esto es lo que dicen, miren, Mayela, esposa Luis Enrique, supuestamente roban pertenencias de Doña Silvia Pinal y las volconan en audios, porque es que a quién le andan mandando audios, Mayela, que ya todo el mundo está andando sacando los audios. Pues sí, eso es lo que yo creo que, es lo que está pasando ahorita, que hoy la revista TV Notas saca que, supuestamente, ahí les va, que Doña Silvia se fue con Silvia Pasquel de fin de semana, ¿no? Que se fueron de viaje, yo creo que Acapulco, no sé, que andaban bien contentos. Y que, pues, le avisaron a Luis Enrique, oye, mi mamá no va a estar, va a estar en Acapulco. Entonces, que Luis Enrique se metió a la casa y que hay que, a Luis Enrique le pasaron un pitazo a alguien que había una como bodega en donde Doña Silvia tenía cosas de valor y que estaba con llave. Entonces, que supuestamente Luis Enrique y Mayela llevaron a un cerrajero y que abrieron la puerta y que de ahí sacaron unas pinturas y que incluso esta persona le dijo ¿qué te parece si las vendes? Y metemos una copia de las pinturas para que no se dé cuenta tu mamá. ¿Ustedes creen? Y que aprovechando que su... Y esto es lo que dice TV Notas, no lo digo yo. Y que supuestamente... Y que supuestamente... Como... Este... Uno se iba a dar cuenta y que la señora ya no se acuerda ni qué tiene, pues por eso sacaron cosas. Que incluso sacaron unos relojes de oro y unas joyas cartier. Miren, vamos a ver la foto, por favor, de las supuestas... Estas son las pulseras que supuestamente... Y los relojes que se llevaron y que Luis Enrique le dio supuestamente a Mayela para que las vendiera. Ahora están sacando esa información y bueno, que... Que la revista TV Notas dice que pues sí, que Luis Enrique sí se ha pasado de lanza que sí le ha sacado cosas a la señora, que Silvia Pasquel por eso ha tenido como este distanciamiento con él. Porque ella está muy enojada que dice, a ver, pues ponte a trabajar. O sea, ya haz tus cosas como lo he hecho yo, como lo he hecho Alejandra. Y que Alejandra pues en parte también ha estado muy... Ha estado como muy... Como siempre haciéndole segunda a su hermano. Como, ay sí, mi hermanito, mi hermanito, mi hermanito. Y pues dicen ahí que ya no, ¿no? Que mejor ya Alejandra le pierda pues todo ese amor. No amor, sino que le diga a Luis Enrique, oye, no te pases con mi mamá y ponte a trabajar. Que porque supuestamente doña Silvia le pasa un sueldo grande a Luis Enrique cada mes y que ahí es donde vive. Entonces, bueno, pues es lo que están diciendo en la revista TV Notas, que esta persona allegada confesó que sí le robaron muchas cosas y que los audios no tardan en salir. Vamos a ver qué es lo que apuntan estos audios porque seguramente son cosas pues muy fuertes, ¿no? Que van a salir a la luz. Vamos a ver ahí qué acontece, pero por lo pronto sí son temas pues muy descabrosos, chicos, que quedan tristeza, ¿no? Porque esta familia se está muy desbalagada a la que yo siempre le he reconocido que ha mantenido a su familia nuclear unida hacia Silvia Paz, que eso es una realidad. Entonces, bueno, pues ahí lo estamos viendo. Vamos a ver que si Luis Enrique sale a decir algo, si Mayela sale a decir algo, pero por lo pronto es la información que se tiene. Que estén con nosotros. Ya mañana estamos en vivo totalmente de regreso en la Ciudad de México, así que hoy me regreso por allá. Entonces, ahí estaremos nuevamente. Muchas gracias. Y gracias por estos días que me ayudaron a estar aquí. Entonces, bueno, pues el tema de Adrián Marcelo. ¿Se acuerdan que Adrián Marcelo por andar haciendo un reportaje con peleadores de la AAA o luchadores, pues uno no se contuvo y le metió una madrina? Bueno, o aparentemente fue una situación real. Hay gente que dice que esto pudo haber sido organizado, cosa que también lo creo. Hay una parte de mí. Yo, como vi la cara de Adrián Marcelo, sí dije, no, este sí se enojó. O sea, yo hay una parte de mí que sí dice, esto fue verdad, pero hay otra que, pues conociendo a Adrián Marcelo, que le gusta mucho el show, pues podríamos pensar que también es organizado. Pues Adrián Marcelo, ayer vimos, el lunes pasamos unos videos en donde él exigía a la AAA que este luchador pasara algo con él porque no es posible que lo hayan agredido realmente. Entonces, tras la presión que hubo por parte de Adrián Marcelo, ya la AAA contestó y mandó el siguiente Twitter. No, bueno, el siguiente comunicado que dice así. 7 de marzo de 2023, AA. Dice, tras analizar lo sucedido con Adrián Marcelo en el festival The World is a Vampire, hemos llegado a la determinación de suspender a Chessman, que es el luchador que lo agredió. Toda actividad luchística por un periodo de dos semanas. La ascensión será efectiva desde el día de hoy. Lucha libre AAA World Wild, ¿no? Que mucha gente, los fans de Adrián Marcelo obviamente celebran esto porque quieren mucho a Adrián y porque dicen, sí, se pasó y que era violencia, que no era más violenta y estoy totalmente de acuerdo. Pero acuérdense que también hemos comentado que Adrián Marcelo ejerce otro tipo de violencia. O sea, con sus comentarios, con sus Twitters, con sus palabras, sí ha llegado a ofender a mucha gente. Y miren, lo digo abiertamente, a mí Adrián Marcelo me cae súper bien. O sea, la verdad, a mí me cae muy bien. Pero sí creo que con estos mensajes gordofóbicos, pues pasa una línea, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, tú puedes decir lo que quieras, pero pues atenta a tus consecuencias y las consecuencias fueron pues negativas para él y las tiene que asumir. Esa es una realidad. Entonces, también nos llama, lo que le criticaron mucho es, ah, sí, ¿verdad? O sea, te gusta hacer, pero no te gusta que te hagan. Cuando te hicieron y pedíamos que te censuraran, que te bloquearan, que te vetaran, te enojabas. Y tú, que ahora que te hacen, sí estás pidiéndole a una organización que como te hicieron y no te gustó, pues que le hagan algo a la persona y que hubo una repercusión. Entonces, la gente está muy en descontento con esto porque dicen, no, a ver, pues ahora resulta que él sí puede hacer y no le hace nada, pero cuando a él le toca hacer, pues casi, casi que pide que se le caiga al cielo a la persona, pues no está padre. Entonces, sí, la gente lo está llegando a ver como un, algo como injusto. La verdad, hay gente que aplaude lo que le hicieron a Adrián Marcelo de este, de hecho, Chesman, hay gente que lo está ovacionando y que le están poniendo Twitter de, pongámosle un altar a Chesman. O sea, como que hay gente que está aplaudiendo lo que hizo Chesman. Yo, para mí fue lamentable el hecho, pero pues también digo, si hay gente que te odia por los comentarios que tú llegas a hacer malintencionados, pues no te quejes. O sea, no te puedes, que no te puedes dar el lujo de hacerte el indigno cuando haya gente que reacciona negativamente ante comentarios que tú hagas. Entonces, bueno, hay gente que dice que es puro show, pues sí, lo llego a pensar y bueno, pues quién sabe qué esté sucediendo. Pero bueno, ahí está que la triple A ya reaccionó y pues le dieron el fallo o están a favor de... Aparte, nada más van a ser dos semanas. O sea, no es como que tampoco le van a dar gran castigo a Chesman. Yo creo que también lo hicieron como para callar los mensajes porque hay muchos, hay que decirlo también, era de la Marcelo, es muy querido, tienen muchos fans, seguramente estos fans. Pues dijeron, no, que frieguenlo y pues le hicieron caso. Oiga, nos vamos ahora con Ana María Alvarado. Ay, porque qué creen. Ay, Anitta, pues ya me puse las filas público y pues ya, este, la verdad es que sí, ya empecé un proceso legal y pues qué creen, ya nos hablaron a Max y a mí. Pues que ya les, ya les hablaron este, las autoridades correspondientes y que el próximo lunes van a estar ahí sentadas y que ya Maxín va a tener que dar la cara sobre el pago de la, pues liquidación, ¿verdad? De la liquidación a Ana María Alvarado por tantos años de trabajo en, le debo a la mujer, bueno, en todo para la mujer, pero ya le puse le debo a la mujer. Entonces, este, pues vamos a ver cómo lo cuenta Ana María, porque, bien Ana María, te aplaudo que ya se te va a hacer justicia, Ana, vamos a ver. Entonces, pues ellos dieron a conocer y lo corroboro que el lunes a las nueve de la mañana en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Federal, este es Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por eso le puse así, porque hay otra parte de lo que se llama Junta de Conciliación y Arbitraje, este es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, este lunes próximo a las nueve de la mañana estaré ahí presente para la cita que se me hizo para seguir el caso de la situación de mi trabajo en el radio, el mismo trabajo que ya no tengo. Ándale, pues muy bien, ya se estarán viendo las caras el próximo lunes 13 de mayo, entonces por ende Ana María no va a ir a salir el sol y pues a lo mejor Maxi no llega al programa, entonces me da mucho gusto y esto ya lo hablo con bastante, con bastante seriedad, esto chicos no se trata, independientemente que sea un chisme de dos figuras públicas que tuvieron este, este desafortunado desencuentro, aquí la cosa es que, qué padre que se esté llevando a cabo un asunto laboral, porque lo que está pasando Ana María y que poseía por ser una persona pública famosa que tiene cámaras y micrófonos, este, acceso a esto, se pudo dar a conocer, pero cuántas personas, cuántos jefes no hay que son los verdaderos hijos de la tostada y que no le pagan su liquidación a la gente y que aprovechan y quieren intimidar y quieren este, cómo se llama, meter miedo y la gente que se va por años de trabajo no le da nada o eso es muy injusto lo que les dan. Entonces, me da mucho gusto que se esté llevando a cabo porque se está llevando una pauta, eso es una pauta para que querido público sepa qué hacer cuando les pase algo como lo de Ana María. Ana María no, afortunadamente está, ahora sí que está, cómo lo podemos decir, documentando y comentándonos todo para que sepamos qué hacer, véanlo así como un espejo y los que lo estén viviendo, véan lo que Ana María está haciendo para que ustedes sepan también a qué autoridades ir y que les paguen estos hijos de su maíz. Entonces, ya hablando en serio y hablando con toda la ética del mundo, me parece muy bien y perdón, pero Maxine Woodside le tiene que pagar, yo creo que Maxine creyó que iba a ser como los otros colaboradores a los cuales nada más los Corea no les daba nada, pues no, Ana María, no se merece eso después de 30 años de trabajo, más de 30 años de trabajo, el que la esté tratando así y le tienen que dar su dinero, esa es una realidad, esto se va a poner muy bueno. Ahora, porque aparte, afortunadamente podemos corroborar que Ana María sí trabajó ahí porque por años la vimos en el programa, entonces, esto va a tomar un par de aguas importante, ahorita en el programa de la señora Woodside no sabemos qué va a decir, va a decir algo, no va a decir algo, pero de que ya se está llevando todo en un nivel legal y organizado, me parece perfecto Ana María, todo el apoyo y se le tiene que pagar y que no empiecen a andar ofreciendo el hijo de Maxime sin cifras que nada que ver, que le corresponden lo que le deben, lo justo, lo que es, nada más. Entonces, bueno, pues esto va a estar muy, muy interesante. Dicen por acá, este, sí, que pague a Maxime, dice Elizabeth Vázquez, Vázquez, Chíocar, al fin se animó a Anita que lo que se lleve el juicio hasta retroactivo les puede cobrar exactamente. Dice por acá, Gaby Moma, Mitch, quítale el plástico a la lámpara, piripipi, no, porque es casa de mi mamá, yo no puedo andar quitando las cosas de la casa de mi mamá, de mi casa, sí, pero pues de la casa de Estelita, yo no puedo hacer nada de eso. Dice Lizu, qué bueno que por fin será justicia. Alberto Zamora, ¿y por qué sale encuerado y cuáles canta Calimba? Bueno, dice Numi Marzo, la Maxime no va a ir ni seguramente llegará su abogado de la Maxime y no llegará a un acuerdo, Maxime no quiere desembolsar, así que dirá que ahí está su trabajo, lo apuesto. Bueno, pues, según yo, Ana María tiene como demostrar que la corrieron. Tina Hernández, señora Maxime, ya paguele Ana, exactamente, Luz María Pérez, más que la liquidación que todo lo que está sacando suscriptores a hablar mal de sus compañeros. Y ahora, ya muy inventada, María Grecia, ya usted continuará contando algo que no le correspondía. Es que sabes que Luz María, creo que a veces lo tienes que hacer mediático para que pueda tener una repercusión, porque es que si no la hubiera hecho así Anita, nada hubiera pasado. También date cuenta que Maxime también le está jugando mal lavándose las manos. O sea, también, o sea, no nada más vean al empleado como el malo. Sí, se agradece el trabajo que le dieron todo, pero también Ana María dio su profesionalismo, dio su tiempo, dio todo. Entonces, perdón, pero sí, está bien que llegaste a las últimas consecuencias. Dice por acá que quién es Calimba. Dice Mitch, sigue predicando de la LAPA. qué gacho. Tania Castellana nos manda dos dólares. Mitch, soy tu fan, mandé dos mensajes, no viste el primero. Ay, Tanita, no lo vi, mi amor. Ahorita lo leemos sin duda alguna. Dicen que vaya, se tardó exactamente. Dice Tina Hernández, no se hace de modos el plástico, es para que se conserve más tiempo dentro del polvo a la lámpara. Pues si es la casita de Estelita, pues yo no puedo hacer nada, querido público. Dice Aide Padilla, Padilla, hola Micho, que si le paguen lo que es una María Alvarado, yo tuve problema similar, me corrí en el trabajo y ganamos el caso. Oigan, nos vamos ahora con Andrés Calona porque Andrés Calona piensa por andar ahí de inventada. O sea, ayer apoyando a las mujeres pero acabándose a Yuridia hace unos años, ¿no? Entonces, de repente, pues la mujer se vistió de morado para, ¿no? Para, pues, empática, para el internacional de la mujer y muy contenta y muy feliz, ¿no? Bueno, entonces, pues no, pues se la fregaron a la pobre, le cantaron el precio en redes sociales, miren nomás lo que ponían, miren, pone, ella puso acá la foto de que mujer, muy bonito el mensaje, muy claro, es mujer y obviamente es empática, pero pues la gente no se le olvida lo que le hizo a Yuridia porque ponen, no te mordiste la lengua con Yuridia, Andrés Calón puso, le pedí disculpas en lo privado de un comentario desafortunado cuando, cuando hice hace dos años, el mundo ha cambiado, yo he cambiado, soy más consciente de mis acciones y palabras porque hasta eso hay que reconocer a la Andy que sabe responder. Luego ponen por acá, feminista y critica cuerpo de otras mujeres, no representes el ideal y muchas tachas y ponen, tú serás perfecta, yo también, también las feministas se pueden equivocar y podemos desprender. Qué bueno que ahora eres feminista porque hace años tus comentarios desafortunados que la gente nada se le olvida. le dice por acá, qué bueno que ahora eres feminista porque hace años tus comentarios desafortunados hacia Yuridia la lastimaron y no solo ella, sino a todas las que nos sentimos identificadas. Dice, como dije, hay que reaprender. Bueno, pues sí, digo, al final del día pues todos podemos cometer errores, es una realidad, hay errores muy fuertes, pero bueno, ahora y sobre todo ahora que es mamá Andrés Calón, seguramente ya le caen muchos veintes, yo lo que siento que ahorita, por ejemplo, a Just Top la debe estar pasando, que ahora que ya es mamá se hace, chinga, y cuando yo hice esto y cuando yo no tenía la conciencia y ahora que soy mamá me pregunto, me gustaría que le hicieran eso a mi hijo, a mi hija, o sea, creo que cuando eres papá sí te cambia el chip, entonces, pero creo que Andrea fue muy respetuosa en sus respuestas, eso que ni qué y bueno, pues ya mira y al toro por los cuernos pues ya la regó, pues ya tiene que seguir la vida, tiene que seguir adelante y es una situación o sea, no se va tampoco a andar flagelando por años por un comentario que hizo, pero a lo que voy es para que vean que todo queda ahí, ahí todo queda y sale tarde que temprano, pero bueno, sí la atundieron a la pobre de Andrea Escalona, este duro, oye, que andan diciendo que el hijo de Andrea Escalona es de Pablo Montero, ustedes creen eso, que porque los veían muy juntitos y no sé qué, ahí me llegó el chisme, pues quién sabe, mira lo importante es que es mamá que está contenta, que tiene a su hijo bien, y miren siempre, y esta fue una otra, porque alguien alguna vez me dijo, mira Micho, cuando sufres una gran pérdida, te llega una recompensa que te hace sonreír el doble de lo que lloraste, decía, claro que no, y mira, sí la vida me lo ha comprobado, ahora que se fue Magda, la señora Magda, la mamá de Andrea, que fue un golpe muy fuerte para ella, ya nomás le llegó su bebito y eso la mantiene feliz y contenta de Escalona, entonces, qué bueno, qué bueno, en el lado de maternidad, Andrea se ve muy, incluso le sentó muy bien a maternidad porque se ve muy chula la niña, entonces qué bueno, dice Ana Hernández, como que Escalona es un poco descongelada, la gente nomás no la traga, dice por acá, mira, dice Silvia Miranda, Micho, ha sonado bien envidioso con Chil, me no like, me saliste Micho, me caías bien, ellos son los mejores, cada programa tiene su estilo, pero ellos me encantan, no se hacen, ay Dios mío, no, yo creo que no he hablado mal de ellos Silvita en ningún momento, solamente he comentado cómo han sido los comentarios de tiempo para acá y yo en ningún momento les he tirado mala vibra, ahora, a ti te gusta más Silvia no like, qué bueno, y yo siempre, aquí ya acabo de reconocer el trabajo que han hecho y la mancorna que han hecho, pero a mí me gusta más Jorge Carvajal, o sea, no porque a mí no me guste lo que a ti te guste, me hace una persona envidiosa, o sea, eso, hay que aprender a diferenciar, entonces, en ningún momento les he echado mala vibra a Silvia no like, les deseo lo mejor, y lo comenté hace un momento, estoy seguro que mejores cosas se les vienen, y eso se lo escribí ayer a Javier, ahora, que el que no me contestara, pues lo estoy comentando, o sea, que tiene que día que lo busque y no me contestó, en ningún momento estoy hablando mal de él, pero bueno, ahí está el comentario. Numi Marzo, Mich, jamás habló mal de Chime no like, jamás te escuchen bien, a mí no me gustan los chismosos, esos de Chime no like, bueno, cada quien. Oigan, pues nos vamos rápidamente con este tema, porque, ya que estábamos hablando de Chime no like, tema azteca, ¿no? estamos viendo, aventaneando, que, que creen, cómo es el karma, querido Chime, porque ya ven que la señora Pati Chapoy le quiere echar a perder a Gloria Trevi, que la dio serie, que quiere andar ahí, dice que con demandas, y pues ahí anda siendo la señora, ya saben, la señora Pati Chapoy es de las que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Entonces, este, pues qué creen, cómo es el karma, se dice, por ahí salió en una publicación que ella era la que, como que estaba haciendo, que se rejuntaran firmas para que cancelaran a Gloria Trevi del, del, del auditorio, porque, pero que nos dan, que como yo lo comentaba, a mí me dio mucha risa, porque yo creo que la señora Chapoy ha de estar, mira, con el ojo, así como el de Betty la Fea, porque está viendo que Gloria cada vez vende más fechas y más fechas y abarrotado y soldado, y la otra señora en su programa, que cada vez le quitan más tiempo, cada vez le quitan más cosas, ya de estar como tres horas ya nada más tiene una, en un horario bien feo que es a la una de la tarde, pues pobre la señora Chapoy, ya como que la señora ya le está cayendo el vinte que cada vez está perdiendo más fuerza. Entonces, de repente, y miren cómo es el karma, ahora vean cómo hubo un grupo de personas que se organizaron para pedir que cancelaran Ventaneando y a Patty Chapoy por física y verbal contra la mujer. Es una propuesta que se está haciendo, que al juntar 15 mil firmas, la petición va a entrar en vigor por parte de Change.org, entonces, este, está buscando ya, ayer que lo estaba viendo ya llevaban 14 mil 800, o sea, seguramente hoy ya, ya rebasaron las 15 mil firmas en donde quieren cancelar a Ventaneando porque pues lejos ya de informar se ha dedicado a agredir, desprestigiar y sobre todo que la titular o la cabeza siendo una mujer pues está atracando a otras mujeres. Entonces, el público ya así como la señora ha hecho pues campañas para afectar a otros artistas, bueno, ahora es el público quien está pidiendo una campaña para desprestigiar a, bueno, no desprestigiar, para cancelar a Patty Chapoy. Y si tú es, y tú lees las razones porque tienes que poner las razones del por qué. Este, mira, está muy fácil porque, o sea, se cuenta que es como si yo, yo en Change.org no puedo pedir que al vecino lo saquen del departamento nada más porque me cae gordo. No, es una, es una plataforma importante, confiable que te pide las razones, ellos analizan y las personas apuntaron muy bien, dijeron, a ver, no queremos el programa porque es un programa que ha afectado a tal, a tal, a tal, a tal. La señora acaba de hacer unos comentarios gordofóbicos, siguieron haciendo comentarios gordofóbicos después de la disculpa que hicieron, han hecho esto, han hecho el otro, se han burlado de aquí, se han burlado de ahí. Entonces, la plataforma al leer todas estas razones dijeron, no, sí, esto es un cáncer. Entonces, este, pues obviamente la aceptaron y se hizo el grupo de personas para estar pidiendo las firmas para que saquen aventaneando porque la señora Chapoy para la plataforma no muestra una persona, no muestra un bien para la comunicación de este país. Entonces, bueno, pues en una vez esto agarra fuerza, así que miren, change.org, ahí búsquenlo, este, mis machis hermosas, búsquenlo y ahí si quieren votar para que saquen aventaneando, pues lo pueden hacer. Yo la verdad es que siempre he dicho, a mí nunca me va a dar gusto que alguien quede a su trabajo, pero pues también qué bueno que la señora Pati Chapoy se dé cuenta, pues que ya no está, o sea, ya pensaba, antes ya saben que hacía que los chucharrones tronaban y pues estamos viendo que no, que ya mucha gente y ella perdió fuerza, hay que decirlo, los pusieron en un horario horrible a los de aventaneando, chicos, ya no están teniendo el rating de antes, este, el programa se ha visto muy desangelado, han metido personas que no aportan nada, este, públicamente se ha hecho, ¿cómo se llama? Públicamente se han metido en rollos en donde ellos han quedado mal, entonces, y ya nada más le han dado una hora de programa, entonces, bueno, pues si va cada vez peor la señora Pati Chapoy, cada vez va peor que esté ventaneando y eso no lo digo yo, sino, pues ahí está el público que es el que no se equivoca y es el que manda, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, así como la señora, pues ahora, pues ya se le está regresando, ya Chapoy va a quedar que se encarma, pero bueno, dice por acá Elizabeth Louros Martínez Vázquez que lo saquen ventaneando y ya está agresivo, Ana Hernández, yo no más la señora, ya no más la señora que no le muevan el YouTube, son las que ven ventaneando, no creo que dure mucho y aparte tragarse las palabras porque oigan, ¿cómo nos tiraba los youtubers antes acuerdan a la señora Chapoy? Y ahora, pues ahí anda con las, y qué bueno, la señora tiene todo el derecho del mundo a hacer su canal y que le vaya muy bien y el sol sale para todos, pero mira, por eso no hay que escupir arriba, ¿no? O sea, la señora que decía que éramos desavenidos y nada que hacer y holgazanes y mira, ahora la señora ahí anda buscando entrevistas. Arosa62, basta con no verlos, dice por acá, Elena Rubalcaba, feliz comiño Chabelita, ay machis, te quiero, Diana Vázquez, si nos seguimos peleando van a terminar sacando todos los programas, dice por acá, Rincones 65, esos son los Yuri fans, yo amo a Yuridia, pero esta es pura penejada, Yuridia, mi amor, tu cantares te queda así en Chapoy, tú a tu chisme, que le sale bien, dicen por acá. Aquí les va esa, o sea, la Chapoy supone que no voy a ver a la Trevi solo porque ella no quiere, no, pues eso jamás sucederá, si tiene algo contra Gloria, pues que vaya y la demande, la Gloria sí lo hizo, dicen por acá. Yuridia Guzmán también se firmó para sacar el infame y no pasó nada. Ah, sí es cierto, me acuerdo que también lo habían sacado, pero bueno, creo que a lo mejor no puede repercutir, pero al final día pues ya se dan cuenta que no son santo de la devoción de la gente. Justo lo que se merece la Chapoy, un beso Mitch, dice Carlos Humberto Venegas Montes. María del Carmen Sánchez Guilin, ventariándose un asco de programa. Ah, muy bien. Ay, perdón, el talcayo se mató. Vámonos con el divorcio, bueno, la separación de Galilea Montijo porque fíjense que, pues, gracias a usted, mente de querido público, vea nomás el comunicado que después de 11 años este, de, pues, de matrimonio, de feliz matrimonio, pues, Galilea Montijo y Fernando Reina le ponen fin a su relación. Ella sube el siguiente comunicado que dice así, queridos amigas y amigos, desde el respeto y el cariño que sí, ay, que hueva, que ya todos empiezan con eso, o sea, que se separan desde el amor. ¿Tú crees eso? Te separas porque ya no hay nada, o sea, te separas porque ya, este, pues, ya me choca, me, perdón, pero me caga que quieran maquillar las cosas para seguir teniendo una imagen intachable, o sea, es tan humano el dejar de querer a alguien y al agarrarse con alguien y decir adiós, ya me tienes hasta la fregada, bye, o sea, pero bueno, desde el respeto y el cariño que siempre han caracterizado nuestra relación, queremos compartirles que después de unos años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. Me entiendo que das de haber dicho, Gali, así se despertó. Ay, me inspiré en la legarreta, bye, Fernando, sácate de la casa y yo no quiero estar contigo. La complicada etapa que como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19 ha ocasionado diferentes, diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo, o sea, ellos y hay divorcio y todo. Siempre seremos una familia, el cariño permanece y nos une el amor por nuestro hijo, motor de nuestras vidas. Tomaremos caminos separados como pareja, pero permanecemos comprometidos con criar a nuestro hijo en conjunto, procurando ante todo su bienestar. El respeto y privacidad que puedan brindarnos en este proceso familiar será profundamente agradecido al ser temas que involucran a personas no públicas. No habrá al respecto más declaraciones. Pues miren, a mí me da gusto, les voy a decir que me da gusto que dijeran, ya hay que quitarnos la careta, ya no vamos a hacer más circo, tú tu vida, yo la mía, se acabó el amor, ya, a la fregada. Eso se los aplaudo bien, Gali. Qué bueno, mamacita, qué bueno que también el estar soportando una imagen que no es, ha de ser cansado, yo en ese aspecto te lo aplaudo, se lo aplaudo a Galilea, se lo aplaudo a Andrea, se lo aplaudo a Tania, qué bueno que a lo mejor hasta la, a lo mejor su misma televisora donde trabajan, les mantiene esa presión de no, 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 no te separas, te aguantas, porque ahorita hay mucho comercial de tal marca que quiere que te está pidiendo a ti porque tú estás casada y eres la mamá ejemplar y qué bueno que ya se quitaron la careta, me da mucho gusto Andrea, Galilea y Tania, tienen todo el derecho a ser felices, tienen todo el derecho a que si solteras quieren estar, lo hagan, no pasa nada, son mujeres trabajadoras, son mujeres, y mira que me estoy derritiendo nalagos a ustedes porque es la verdad, a mí me, a mí me podrá gustar alguna, no me podrá gustar la otra, pero algo que yo les reconozco estas mujeres, es que son mujeres que han chambeado toda su vida, no necesitan que nadie las mantenga, son mujeres que son, sus nombres son, sus nombres los han creado por ellas mismas, no son las esposas de Galilea Montijo es un hombre que pesa en el espectáculo de este país, el nombre de Andrea Legarreta es un hombre que pesa en el espectáculo de este país, Tania Rincon es una niña que se ha abierto puertas y que es muy conocida también en este medio, son mujeres tan trabajadoras, tan independientes, tan guapas, que en verdad me da tanto gusto que se hayan soltado el chongo, entiendo el proceso y el dolor, eso lo respeto, lo respeto de obviamente el duelo que puedan estar pasando, sé que no es fácil, sé que hay hijos de por medio, lo entiendo, pero son mujeres tan echadas para adelante que lo van a solucionar, hombre, y van a salir adelante y las hijas de Andrea son niñas muy bien educadas, que lo que sí, que a lo mejor a mí me podría caer mal Andrea Legarreta porque me cae bien mal la mujer, sí, pero de que ha sido una gran madre, ha sido una gran madre, eso no se lo podemos negar a la mujer, oye, las niñas están bien creaditas, las niñas están bien educadas, las niñas ya están trabajando, eso habla del ejemplo que les dio Andrea Legarreta, claro, también el clubino, digo que no, pero en este caso hablando de las mujeres, Galilea Montijo es una mujer que viene desde bien abajo y ven hasta donde ha llegado, que para bien o para mal pues es una mujer que se ha abierto puertas y es una estrella, lo quieran, y también rincón mi respeto, es una mujer que también ha crecido en su carrera, entonces no pasa absolutamente nada, Fernando Reyna y Galilá ya llevaban tiempo con esa situación, incluso creo que Jorge Carvajal fue el que lo sacó que ya vivía él en otra casa en Whisky Lucan, ella vivía en su casa ahí en, bueno, ni voy a decir los nombres para ya no equivocarme, pero ya cada quien ya tenía su vida y eso ya se sabía querido público, tampoco esto nos va, tampoco nos vamos a hacer sorprendidos, yo les aplaudo que qué bueno que, oigan, ahí se parece un poco a Tigras Cárraga, ¿verdad, Fernando Reyna? Ahí se parece un poco a Tigras Cárraga con su meledita, guapo, guapo el Fernando y la verdad, qué bueno, qué bueno que ya se quitaron la careta, qué bueno que ya se soltaron el chongo, qué bueno que ya notificaron y que hablaron públicamente de sus separaciones y en verdad se los digo de todo corazón que les vaya muy bien, que les vaya muy bien a las tres, que les vaya muy bien a los tres, a Erika, Fernando y a Daniel Pérez, el de Tania Rincón y ya cada quien que siga su vida y en verdad si próximamente vemos que alguna de ellas o alguno de ellos empieza una relación, tampoco hay que satanizarlo chicos, pues ya, ya pues tienen derecho cada quien seguir y echar pata con otro, con otra y encontrar el amor y se vale, la verdad, entonces miren, yo aplaudo que Galilea Montijo haya hablado de esta situación y si sirvió que sus compañeras Tania y Andrea se hayan malentonado y también hablado del tema y eso la envalentonó a ella, qué padre, felicidades para las tres y qué bueno que ya no tienen que andar con farsas y qué bueno que ya van a seguir sus vidas como debe de ser, miren, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, dice Selena San Juanero, hoy es mi cumpleaños 37 mil, happy verde y Selena, te mando muchos besos hermosa, gracias por verlos mi machis baby, Rose Miel del Campo, gracias por dar su crédito a la Gigi, sí, por la Gilo, aquí siempre se le ha dado crédito a todos hermosos, siempre, que si Gigi, que si Chismen o Likens y Ventaneando, que si de primera, o sea, aquí siempre se les da el crédito a todos, mira, dice Mila, Mila, yo creo que el rey a quien sabe que se le estén descubriendo de su mal trabajo en el estado y para que no le involucren, ya dijo que no había querido decir, pues qué bueno que Galilea sea linda, oye, yo por más que quiera a mi pareja, si mi pareja no hay cosas chuecas y eso me va a dañar mi imagen y me va a dañar a mí, pues te vas muy a tu rollo, muy bien por Galilea, este, hola Mitch, es mi verde 44, Techi Taxa, te mando muchos besos Techi Taxa, al Miss Alcántara, el programa hoy se llamará Divorciando Menor, hoy divorcio, hoy me divorcio, se va a llamar el programa, hoy me divorcio, también está por acá Glenda, Luz María León Huerta, chin, hubiera apostado, ya sería ricachona con mi predicción, Cintia Alvarado, también me cae mala legarreta y la Galilea, Carmen Rivera, Gigi bien lo digo, que no tardaba Galilea en decir que se divorciaba, ahora Gigi será Madame Sassu, Gigi Vidente, divorcios en masa, dice Guadalupe Ponce Velasco, Keep Klemich, envíame un saludo a León Guanajuato como Polina Rudo, te mando un beso hasta Lion Wave, cuídate hermosa, mi Kitty, Dios te bendiga, Cali, qué bueno que te divorciaste, bienvenida al club, güey, bueno, pues ahí está, dice que qué fue el divorcio, pero tú tienes razón, Mitch, dice Ana C. Rocha Morales, no, claro, y lo dije, respeto el dolor, el duelo, la situación, la respeto, porque ha de ser muy doloroso, pero que ya lo hayan dicho, qué bueno, y a pobres mujeres las ven como robots, no, 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 no platican de su divorcio, porque nos va a caer el contrato de tal marca y no le comien al programa, no, qué bueno, hombre, son humanas, qué bueno que ya hablaron de ese tema, sinceramente. Oigan, pues nos vamos ahora con este tema de Memo del Bosque y Vic Andrade, porque fíjense que ayer y exclusiva fuerte la que sacó mi querido Joquito Carvajal y todo el grupo de Choc, donde sacan unas imágenes de Vic Andrade, que miren, todo se dio así, que Vic Andrade, pues a lo que tenemos ahí ya regresamos, 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 ahí ya regresamos, perfecto, déjame que se me está tonta esta cosa, ahí está. Bueno, vamos a poner en contexto, yo he platicado con Memo del Bosque, a mí me ha dicho que él está con Vic y que está muy contento y muy feliz y gente de la llegada me ha comentado que sí, que ellos siguen juntos, que van a casa de Memo, que se juntan y que ahí está Vic, que los trabamos y que todo es felicidad. No, bueno, es lo que a mí me han contado. Entonces, incluso el 14 de febrero lo comentó Gigi, Vic sacó una foto donde se festejaban el día del amor y de la amistad. pero saca el programa del shock unas imágenes en donde hay una, como en un restaurante costarricense en Polanco, donde van como figuras de Costa Rica que viven en México y en una de ellas eran Maribel Guardia y esta Vic Andrade que estuvieron en la comida y todo y pues bueno, que fueron dos señores que son como directivos de una televisora allá en Costa Rica y sacaron fotos o imágenes, más bien fue video, y estas las fotos las tomé del video de Jorge Carvajal, en donde el paparazzi de Jorge Carvajal graba que Vica está muy pegada con este señor que es el directivo de la televisora, que Vica se fue después de la comida ya que salieron tarde a un hotel donde estaban quedando supuestamente, en fin, mil cosas, ¿no? Que ahí estamos, pues ahí están las imágenes, ¿no? Las imágenes ahí están. En ningún momento son imágenes como manejadas, pues ahí están las imágenes. Entonces, pues aquí despierta la duda que si entonces a lo mejor como ven a Vica muy cariñosa con este señor, a lo mejor ya no están juntos o hay una infidelidad o qué está pasando. Yo hablé con Nemo del Bosque, me contestó muy bien, Nemo contestó, me dijo, no sé de qué me hablas, Micho. Y le dije, no, pues que sacaron el programa de Jorge Carvajal, las imágenes de Vica. Me dice, me lo podrías mandar, eso fue ahorita en la mañana, le mando el link y todavía le pongo mirar el minuto tal a tal es donde hablan de eso. Entonces, ya tuvimos una reacción de Nemo del Bosque, muy lindo, muy generoso, me mandó, le dije, ¿me puedes atender una llamada, un Zoom para estar en vivo en el programa? me dice, tengo que llevar a la niña a la escuela y no me gustaría que, no, entonces, sí, obviamente. Le dije, bueno, si te desocupas antes, avísame, te hago una llamada y te tengo en vivo. Entonces, bueno, está cumpliendo como papá, no me ha podido contestar. Vamos a escuchar el audio de lo que dijo Nemo del Bosque y ahorita regreso. Buen día, Mich, ¿a qué hora es tu programa? Porque voy ahorita a dejar a mi hija a la escuela un examen manejando y, este, digo, te doy mi respuesta si tú desmientes porque yo estuve en esa comida, mi querido Mich, pero bueno, no es esta la respuesta, nomás te adelanto, no, no he visto el link todavía, pero si es una comida que tiene que ver con Costa Rica, pues como chingadera y media, porque al final de cuentas yo estuve en esa comida, ¿no? Pero al ratito te explico bien, nomás quiero saber a qué hora es tu programa para ver si da tiempo de cómo sería la aclaración que te haga, ¿no? Bueno, pues ahí están las declaraciones y muy agradecido con Memo, Memo asegura que él estuvo en esa comida, digo, pues no se ven las fotos ni en los videos, ¿verdad? Está Memo, no sé si Memo se fue antes y ella se quedó después, no sé si ellos, Vika y este señor y Memo sean muy amigos y a lo mejor Vika lo trata así de él con mucho cariño, ¿no? Porque aparte hay que decirlo, pues solita no se metió al hotel, o sea, iba más gente, ¿no? para decirlo, entonces no sé, este, pues, porque tras fotos tampoco veo a Memo, eso también es una realidad, pues yo no he visto las fotos a Memo, no sé si Memo se fue antes y a lo mejor por la situación de que Memo luego se cansa por el tema, dijo, bueno, Jorge, quédate tú, yo me voy a la casa al rato llegas, no sé, no sé que el paparazzi, no sé si le comentó a Jorge si estuvo por ahí este, Memo no, pero bueno, ahí están las declaraciones de Memo del Bosque, y yo no me puedo poner de ningún lado porque obviamente, este, seguramente al rato Memo me buscará y a lo mejor el lunes lo tendremos ya en vivo y nos cuenta la situación, pero bueno, en las fotos yo no veía a Memo, esa es una realidad, en el video tampoco, él dice que ahí estuvo, también hay que darle el beneficio de la duda, creo que Memo sí lo dice por algo, vamos a ver qué nos cuenta, pero bueno, de que ahí está la situación, ahí está la situación, esta es la reacción de Memo del Bosque ante este, pues esta nota que sale de su esposa picante, pero qué piensan ustedes querido público, díganos por acá, este, dice por acá en un video donde jamás está él, dice Mr. Edith G, Julie Rodríguez, al rato Vika va a decir que está editado, dice Gloria García, vengo llegando, ya hablaron de lo de Galilea, ya hermosa, ya hablamos hace rato de lo de Galilea, pues Gaby dijo que no fue de cáncer, Edith Rubio, ah, lo de la mamá de esta, Victoria Rubio, claro, dice por acá, Aleza, Memo del Bosque la regó mucho y no cuidara a Mónica Noguera, ella es una gran mujer, la cambió por esta chica que caray, no le llega a Mónica ni a los talones, pero el paparazzo nunca había Memo, no dice Talita, exactamente, o sea, según esto, el paparazzo, pues no comentó que hay esta mujer, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si al rato Memo me da alguna llamada o algo y ya el lunes lo estaremos aquí presentando, pero quería mostrarles la reacción de Memo del Bosque ante esta situación.